Mira, nosotros nos estamos expresando contra nuestros derechos. ¿Queremos un espacio? Celaya y San Miguel ya lo tienen. Celaya y San Miguel ya lo tienen. Celaya y San Miguel ya lo tienen. Celaya y San Miguel ya tienen su espacio de expresión y su foro libre. Mira señor, yo lo conozco y... Mira, todo está grabado y lo que va a pasar es que eso lo va a hacer más grande. Solamente queremos un espacio para expresarnos. Queremos un momento. ¿Por qué no? Ahorita no. Ahorita no. Y lo que va a pasar es que va a venir San Miguel. Mire, mire toda la gente. ¿Eso era lo que quería provocar? ¿Eso es lo que quieren del gobierno? ¿Abuso? Porque el artículo 35 dice que no está penado la libertad de expresión. Sí, pero hay medios. Hay otros medios. Es un medio público que es de la gente, no es usted. No sé que no es mía. ¿Qué es lo que quiero ocasionar? ¿Qué es lo que quiero ocasionar con esto? Tenemos derecho a empezarnos por cantar, por cartulinas y por lo que podamos. Sí, placita. A mí no me abre de organizaciones de ningún tipo porque no pertenezco a ninguna. Te hablo placita. Te hablo placita en este parte de aquí. No pertenezco a ninguna organización. Y si no tiene pruebas, yo no puedo empezar de hecho de lucha. Y no es para que me esté gritando porque se le está hablando con respeto. No me estás hablando tan bien fuerte. Se le está hablando con respeto. También lo que se habla con el corazón. ¿Qué te estoy diciendo de mala mano? Ayer él fue golpeado y nadie hizo nada. Él fue levantado de ahí, del lugar donde estaba. ¿Quién lo levantó? Pregúntale de tú. ¿De Guadalajara vienes a hacer trabajo acá? ¿Ven a hacer el tuypano? Bastantes problemas. Bastantes problemas. Para saber hablar hay que saber escuchar. Por educación. Pío, ¿crees que nos vieron a hablar? Estás bastante alusionadito, chavo. Bueno. ¿Quién a la gente también? ¡Esta persona viene de Jalisco! ¡No me digas a la gente tampoco! ¿Quién respeto? ¡Respete! ¿Esta persona viene de Jalisco! Sí, vengo de Guadalajara a Jalisco. ¿Por qué? Porque también aquí es México. También somos mexicanos. Perfectamente. Y nosotros somos de aquí. ¡Qué pena que venga de otro estado a levantar la voz por nosotros! ¡Qué pena! ¡Qué pena que venga de otro estado a levantar la voz por nosotros! ¿Cómo que es que venga? ¿Él es el que viene del otro estado? ¿En el que esperar a que venga una persona que venga a la gente? ¿En quién hacemos concientizar de lo que está pasando? ¿Entonces ustedes no tienen conciencia, señoritas? Sí, por eso estamos haciendo esto. Si vamos a la escuela. ¡No voy a la escuela! ¿Sí? No estoy dañando a nadie. Estamos ocupando una forma. Por eso ahorita mismo un permiso pido. No, bueno, por eso. Es libertad de expresión. No tiene ningún delito. No te lo sé. Es un derecho que tenemos los mexicanos desde que nacimos. Eso yo lo sé. Que por gente como usted hemos vivido la opresión desde hace 70 años es otro problema. ¿Por qué? Porque está aferrado porque está aferrado a un pinche sistema de cagada. Mira, mi estimado, si no quieres yo vivo ahí y me dedico a otro negocio. No me estén jaloneando ni apretando. Es que no se esté... Es que no... Esto no... O sea, nosotros no queremos llegar a eso. Yo estoy aquí. Sí. ¿Y sabes a lo que me dedico aparte yo de esto? Sí. A mí soy trabajador y sé también así no le das al cuento. Y nosotros también trabajamos. O sea, yo tengo mis responsabilidades y vengo aquí a manifestarme y hablar por mi pueblo hoy. Y no se me hace justo que nosotros queramos abrir un espacio. ¿Por qué no vas a...? Estás en San Miguel estudiando. ¿Por qué no vas a la radio? Ahí este... Pepe Baez les da chance que hablen. ¿La telecomunicación? Porque aquí no podemos manifestarnos. Ahorita no, así de esta forma. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque van a tener un evento público porque no tienen que salga un periódico. Esto es lo que debe de pasar. Salga un periódico. Háblenle a un periódico. Háblenle a un periódico. Háblenle a un periódico. Háblenle a un periódico. Es de la gente. Es de la gente. Correcto, entiendo. Usted no me puede correr... ¿Ya ven cómo se ponen nuestras autoridades? ¿Qué es lo que queremos hacer? Sí, yo no te digo. Allá también tienen bastantes problemas. Aquí también nos tenemos... Mira, aquí está toda la gente y usted... Por favor, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué ha habido corrompido siempre? Yo... Pregúntale a la gente a la gente a quién me conoce. Mira, se está dando a conocer con toda la gente ahorita. Y va a llegar más gente y se está grabando y va a estar en las redes sociales. Soy ciudadana, tengo derechos y obligaciones. Sobre todo, o sea, tengo derecho a expresarme. Ni siquiera... Tengo derecho a hacer concientizar a la gente. Así es, yo soy trabajador, mi estimado. No crees que yo vivo de esto. Corrazo de esas felicitaciones. Y a ella le consta. ¿Por qué no quiere... Alguien que te haga tu mamá? Sí. Ahorita, espérame, déjate. Ahorita, que se paga su veto. Tengo una pluma. Les estoy pidiendo de favor. Si usted hubiera... Discúlpeme. Don Víctor... No estamos dañando a nadie. Don Víctor, si usted... Don Víctor, Don Víctor, si usted hubiera llegado de favor y nos hubiera dicho así, no, no lo dijo. Llegó a... ¿Cuál es su nombre? Pero no, ¿por qué no me voy a inventar? No veo en un festival. También respeta a la gente. Señores, esta persona viene aquí. No se va a hacer ninguna diferencia. Al elemento que hay aquí. No, 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 no. Hace la mano, por favor. Vamos a hablar. ¿Quién haces la mano? Déjalo, señor. Es ciudadano. Déjame su nombre. Porque su obligación como servidor público es brindar su información a la gente. Allá hay una oficina. A ver su café. A ver su café. No se lo dan de adorno. No se lo dan de adorno. A ver su café. Allá hay una oficina. Te puedo atender allá. Mire, escuche tanto. Te puedo atender allá. Todo el festival familiar. Entonces respeten este familiar. Como dice el señor. Después, con todo gusto. Sí, ayer estábamos ya ahí. Igual, los quitaron. Mire, yo no organizo marchas. Yo no hago manifestaciones. Porque, ¿qué pasa? Yo llego con... Déjeme hablar, señor. Para poder hablar hay que saber escuchar. Estoy hablando con ella, no contigo. Estoy hablando con ella. Sí, mira, permita. Yo, mira, yo si no vivo aquí. Si llego a un lugar con agresiones, me van a sacar con agresiones. Yo llego con agresiones. ¿Por qué? Pégalo con él. O sea, él llegó y lo arrancó. O sea, si no lo hubiera pedido de otra manera. Bueno, sí. Nosotros somos de aquí mismo de Comunfo. Es un monumento y es un monumento que está. Pero ayer ya los pusieron en el piso. Mientras no lo hallemos o hagamos algo... Está con el doctor Morey. ¿Cómo no? Sí, pero... Lo estás aventando ahí. Todo el mundo está viendo. La gente está viendo, ¿verdad? Comunfo es el único municipio que no se ha levantado. Celaya, San Miguel, ya hablaron. Comunfo es el que se queda callado. ¿Por qué? Por la represión. Sí, está bien. ¿Qué le están viendo? Me están pidiendo simplemente que dejen que pase el evento. Está bien, pero mañana vamos a estar aquí y vamos a volver a abrir... No, eso, disculpa, pero llegó agrediendo. Llegó agrediendo, ni siquiera llegó pidiéndonos que... Hablando como gente civilizada. Dejen que que abra la ciudadanía, entonces. Sí, pero cómo va a vivir. Yo vivo aquí también. Pero pregunta que se haga ahorita el desfile. Nosotros en ningún momento venimos a impedir el desfile. Ni vinimos a impedir lo que es la vida. Pregunta a todos en general. ¿Quién cree que estamos violando algún derecho? ¿Quién cree que estamos cometiendo algún delito? Levanten su mano a quien crea que estamos cometiendo algún delito. Y ahora levanten su mano a los que están de acuerdo con este tipo de movimientos. Hablamos que me he dedicado seis años a esto. No la primera persona que llegue a la grega. Gracias. Les invitamos a que traigan su cartel y vengan y los peguen. En serio. Como fuertes de nosotros. Para ir a poner una cartulita. Aquí están. Aquí hay. Es más, pueden venir y tomar sus cartulinas y escribir sus cosas. Claro que sí. Pasen. Pasen y a ver que nos quiten a todos. Que nos quiten a todos. Ellos llegaron agrediéndonos. Nosotros ni siquiera los tocamos. Es más, ábrele a la prensa para que vea todo lo que está pasando. Sí, acá vamos a trágalo número de un periódico. Háblale, háblale. 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 Gracias.